Música 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 Me voy en este tren Que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche No me des mi despedida Música Muy pronto volveré Primeramente Dios Deseame buena suerte Pedocito de mi vida Música Llegando a la estación Del pueblo donde voy Te mando un telegrama Para que sepas mi destino Música 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 Y voy para otras tierras, también te llevaré Abrázate de mí y besame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho bien ganado Me marco muy feliz, llevando tu calor Y el dulce de tu boca, favoreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Y voy para otras tierras, también te llevaré